Ya oscureció. Este es el momento perfecto para salir. Tengo un plan, pero luego te cuento en el camino. Sergio. Sergio. ¡Sergio! Bolegario. Sí. Soy yo. El último hombre que podrás decir que viste antes de llegar al infierno. Maldito traidor. ¿Dónde está Malena? Bandidas las que un día aprendí. ¿Dónde está Malena? ¿Dónde está Malena? Refóndeme o te vuelo la cabeza. No lo sé, es la verdad. No lo sé, es la verdad. Es verdad, no lo sé. Yo no lo traisoné, oh, colegario. Yo no lo traisoné. Vas a pagar bien caro por esto. Bien caro. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a matar? ¡Mátame! ¡Mátame! Que ni así vas a borrar todo lo que te hizo Malena. No sabes tratar a una hembra. No estás a su altura. Solo yo le puedo dar lo que ella necesita. ¡Maldito viejo decrépito! No te mato ahora. Porque ahora comienza tu tormento. No te mato ahora.